¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, el color blanco refleja la luz, así que te sentirías mucho más fresquito. ¡Uf! ¡Se agradece! Por lo tanto, si pintamos un avión de ese color, se calentará menos y será menos probable que se dañe por la radiación solar. El resto de colores más oscuros se desgastan y deslucen con el tiempo debido a su constante exposición a la luz solar, con lo que es necesario pintarlos cada poco tiempo. Los aviones blancos se mantienen como nuevos durante muchos más años, lo que reduce muchísimo sus costes de mantenimiento. Y por si fuera poco, este color permite detectar de forma visual cualquier daño en el cuerpo del avión con gran facilidad. Y ahora que ya sabes por qué casi todos los aviones son blancos, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!